¿Qué rollo gente? Volvemos aquí después de las drogas Creo que este es el cuarto capítulo Operaciones, creo que se llamaba Sí, operación Bueno, ¿qué pasa en un helicóptero? Yo creo que ya se viene lo bueno Vamos a ver qué rollo Vamos, vamos, vamos Ya con la poli aquí Ya, eso va a ser más fácil Bueno, eso creo yo, no sé Rayos Es un mato de hecho culo aquí Ay, uy De perro Sin chompa y sigue Unos Cerrado Una camita ahí No sé por qué hay tanta sangre Pero no hay cuerpos Ay, güey Ah, pinches corredores Todos oscuros, no mames Y si es por ahí Para acabarla Esa es la puerta Ay, güey No mames ¿Qué? ¿Qué? ¿What? No mames No mames ¿Qué? ¿Qué mierda? Ay ¿Qué fue eso? Está la puerta Casi va algo culo ahí Nel Hay algo detrás ¿Qué? ¿Qué? ¿De dónde salió? ¿Cabrón? No, mejor un pinche Mayaso Ay Oh, puto No mames Ahora sí No mames Ahora sí No, leí la vuelta Ok Sigue cerrada ¿Qué es esto? Ah, ok Logotipo de aquí Del hospital Ah A ver Cerrado Medio abierto No, no Bueno, voy a dejar que cargue A ver si no sale una mamá Aquí Bueno, un botiquín Que no veo que me suba la vida Pero Vamos a darle mejor Aquí Seguí un chingo de sangre Munición Ay 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 Oh El perro A los dos A los dos Nada Ni uno Unos Uy Uy Chinte Que no les doy Diablos A uno Le perro Se mamó Esa Que apareció Ahí Ah, huevo Un botiquín Un heli Ay, güey Acá Carajo Hasta este paquetote de munición Parece de metralleta Vamos a darle a ver No, no, no A ver si no sale una mamada No Qué es eso Ay, güey A ver un botiquín No, no Ay, ay, güey Carajo Se mamó Qué, qué fue eso Uy Uf, ese vato me sacó un pedo Vamos a ver No se puede Y suena algo ahí Medio Raro ¿Se la porta? ¿Qué suena es? ¿Qué es eso? Una pierna Carajo Se escucha como si estuviera aquí A un lado de mí Ay, güey Perro Sale Maldito Ay, qué pedo No veo Entró la poli Pues ya mínimo Que me saquen los perros Ay ¿Qué fue eso? ¿Qué? ¿Dónde estoy? ¿Qué? ¿Qué? No, mamas pinches drogas Ahí voy No No mames ¿Dónde mierda estoy? ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué hacen? ¡No, no, no! ¡Vámonos! ¿Pero para dónde? ¡No! ¡Au! ¿Se oye claro? Háblame por favor Señor, no creo que deberíamos estar muy amiguitos con los pacientes No sabemos por qué todavía está aquí Es exactamente por eso que necesitamos Él parece que está bastante familiar con el lugar Y necesitamos eso para completar el objetivo Y además Estoy muy seguro que nos necesita tanto como lo necesitamos Uh, sí, señor ¡Aquí de la puerta! Ok Perfecto, ya mismo tengo ayuda No puedo decir algo divertido Tengo mi ojo en ti H.Q. H.Q. Come in, H.Q. Ok, tengo una pistolita Deberían darme una pinche metralleta o una escopeta Muertos Ok ¿Qué has visto joven? Uf. 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 Ok Pues por mí me parece bien Pues por donde empezamos Imagino que está aquí cerrado Cerrado Ok ¿Cuántos son? Cuatro No creo que no hay nada No creo que no hay nada Ah, aquí va a empezar lo bueno Ya me están dando gente Yo creo que sí se va a poner buena esta madre Oh, jesús ¿Qué diablos ha sucedido aquí? No sé, hombre Bueno, munición Está abierta No hay nada por ahí Vámonos Claro que he escuchado eso, muero Un perro Un uos, perro Uy, uy Extra Un perro No hay nada Bien Que es el desastre Un perro Un perro Un perro Un perro De menos De menos Un lancer Un perro Un perro Un perro Un perro El perro Están constaleando a uno ahí Pero se te buggearon el tipo ese Aguanten, aguanten, me están llamando Te dije que estoy grabando Me agarraste mientras estaba grabando Un puto gameplay Como chingados no ¿Quién era la morra? El protector de los que es infierno ¿Cómo? 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 ¿Por qué? 5 centímetros Que pedo Que se siente Le vas a seguir tirando caca a la cintia Como? Le vas a seguir tirando caca a la cintia Ah wey Ya wey Oye Que pedo El Oscar anda muy feliz Y anda muy rarito Algo de derecho wey Alguna pendejada hizo Le está entrando una llamada wey Que le entre esta A ver no no espérate Algunos centímetros mas tarde Pinche zombie mortal que pedo A mierda Tuve que reiniciar porque se quedo buggeado esta onda A ver vamos a darle no se ni donde esta la salida El zombie que estaba atorado aqui con el Con el pinche police la cagola ese ya Se volvió inmortal Por obras del destino ahi De la salida quien sabe Acá da Acá da la salida Ay wey Ok no se puede abrir Creo que ya le quito el chiste a esta madre Que me estan acompañando los police Ay wey Le perro Hey pinches police Parenle cabrones ¿Donde vas? ¿Donde vas? Vamos a sacar la vuelta Munition Ay wey Si no seria un esqueleto ahí Que pedo Cerrado No Me hace falta Ah ahi esta Vida Creo que son ahí Aunque es la agua Bueno 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 Bánose Algo pendejo va pasar aqui Ya estoy viendo las ventanas No mames Humm ¿Donde es Johnson? ¿Qué? Todo el mundo Mantén tus ojos Estos sonidos Estos sonidos Estos sonidos No 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 Esas madres Out of his Asимость их ают El perro A la bestia No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no La bestia se mamo ¿Ve el culo? Se fueron ¿Las bromas no me dejan atrás? ¡No! ¡No me dejan de arma, cabrón! ¡No mames! Primero me dejan abajo y Bueno, primero me dejan ayudar y ahora me dejan abajo Diablos Highway Montoy Enseñar muertas demonios Pues morros yo creo que hasta aquí lo voy a dejar Este, pues el siguiente capítulo Será sobre Señal muerta Ya estos vatos me dejaron abajo Los perros Mi pedo no me aguito ¡Ja, ja, ja! ¡Sobres! 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 ¡Sobres!